La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera No olvide hasta de serio La mejor versión de ti no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropié tu corazón Por complejos de ser rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ya no eres mí, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa A ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Básate tu tiempo, arruiné tu cuento Adina Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte De que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Y sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Y no me abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti, maldito sentimiento